Y entiendo que, yo le digo, acá en Temuco a esta hora tenemos 22 grados de temperatura, sensación térmica de verano. ¿Cómo está la situación allá en la Antártida? Bueno, acá estamos en temporal, así que hemos prohibido salir, porque hay mucho viento, nieve, o sea, viento con nieve, así que mejor resguardarse en estos días y esperar que pase el temporal. Así que porque hay que recordar que es un ambiente muy extremo, entonces uno si sale corto de peligro, ya no es indicaciones de los amigos de Inachi. Sí, claro. Y solo para darnos el contexto, ¿cuál es la sensación térmica que tienen a esta hora ustedes allá? Mira, me llegó el informe, si me espero hace un momento, me dedico al tiro. Porque llegan todos los informes, la gente de Inachi es muy ordenada, así que entre el informe para no, dice que, temperatura menos 3.3 grados Celsius y la sensación térmica es de menos 25. Claro, eso es tremendamente interesante, ¿ah? Porque uno es lo que marca el instrumento y la otra es la sensación térmica que percibe la persona y que se percibe en general en el lugar donde uno se encuentra. Igualmente. Incluso yo tengo un ensayo montado en el suelo y el suelo tiene diferentes temperaturas a lo que encontramos en el aire, así que tengo que esperar un poquito que el termómetro se adecue al suelo y para poder registrar la temperatura. Es increíble como el suelo adquiere y mantiene la temperatura. Es un temazo eso, ¿ah? Y da para varios programas. Pero, Milko, vamos a lo que nos inquieta hoy día que es esta situación del lago Villarrica que entiendo, además no es única, los lagos en general que tienen esta calidad de algas van generando este tipo de contenidos en algunos momentos del año. Bueno, pero yo creo que le voy a empezar a aclarar que los microorganismos están presentes en todo el ambiente en el aire, en la tierra, en el suelo y sobre los cuerpos de agua, ¿ya? Y tienen ciclos biológicos. Estos son ciclos que, cuando son buenas las condiciones, recuerden que estos son bacterias unicelulares, empiezan a reproducirse, a dividirse, a aumentar. Cuando dice crecimiento, significa no hay crecimiento de las células, sino hay crecimiento del número de células. Entonces, cuando las condiciones propicias están dadas. Cuando aumenta temperatura, nutrientes, y no una mezcla de agua, ¿no es cierto?, aireada, oxígeno, y zona aeróbica, esto empieza a crecer de forma exponencial, que dura un tiempo y después decae. Es una parte tíclica de naturaleza. Lo que vemos en el contexto del lago Villarrica, ¿no es cierto?, es que el crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, ha hecho, y lo podemos ver a través del plan de contaminación por el monitoreo que han llevado, es ha ido aumentando en los nutrientes del lago. Esto quiere decir, o particularmente, el fósforo. Por lo cual, cuando hay buenas condiciones, buena vecindad, luz, estos microorganismos tienden a crecer. Y es lo que vemos nosotros, el color verde, porque ellos son organismos fotosintéticos, ¿ya? Y captan la luz, o utilizan la luz para crecer. Sí, claro. Ahora, ¿esto tiene efectos en la piel humana? ¿Puede tener efectos en las personas, en los bañistas que ingresan al lago en esta condición? Bueno, estos microorganismos, igual que nosotros, consumimos alimentos y eliminamos desechos. Y esos desechos pueden ser tóxicos, o pueden producirse otra alergia en el caso de lo humano, ¿ya? O no puede ser, o la gran mayoría no afecta, puede afectar al humano, puede afectar a un animal, sino al humano, entonces depende de las interacciones que tengamos, es muy complejo. En este caso hay especies que producen, o se excretan en una sustancia, o se excretan en una sustancia que produce alergia en el caso a nosotros lo humano. Por eso hay que tener cuidado y no, si está un crecimiento de este tipo de microorganismos, hay que tener cuidado, porque puede afectar a la piel, a la alergia, por eso no se excite a esta molécula o a esta actividad, a este componente, ¿ya? Y claramente aquí lo recomendable es abstenerse por estos días, cuando está en esta condición en el lago, de ingresar a... Bueno, las temperaturas aquí han sido extremas, cuesta evitar eso, pero por el bien de también tener algún problema de salud es mejor no ingresar. Claro, es una parte, ¿no es cierto?, si tenemos personas que están dedicadas a pie, es mejor ingresar a invitar, o animales, mascotas también, ¿ya? Por otro lado, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del lago en sí, todos los beneficios que tenemos, ¿no es cierto?, hablamos del servicio ecosistémico, que también lo hace sentir bien a nosotros, nosotros vamos al lago para sentirlo bien, para descansar del agua, ¿no es cierto?, color azul, y cuando vemos el agua de otro color, que no nos satisface, es un problema. Entonces también está afectando nuestra percepción del lago, lo cual lo hace que nos sintamos bien, o no nos bañemos, ¿ya?, o el día del lago no lo podamos disfrutar. También eso hay que considerarlo, cuando hablamos del servicio ecosistémico. Claro. Ahora, Milko, este tema, podríamos decir que no es un fenómeno, es una situación natural del lago, de acuerdo a su componente, que tiene ahí en el lugar donde se está expandiendo, ¿verdad? Bueno, todos los lagos, como decía, son fenómenos que están sucediendo, con los milagros, con los milagros, que a veces muchos son invisibles a nuestro ojo porque no tienen este pigmento, ¿ya?, pero lo que estamos viendo en el lago, ¿no es cierto?, que hay que tener un poco de cuidado que nosotros no, como seres humanos, como actividad económica que estamos haciendo, como vivimos ahí, ¿no es cierto?, no descarguemos, no contaminemos, como no aumentemos esta cantidad de alimento que lo utilizan los microorganismos, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado, hay que hacer monitoreo, entiendo que se están haciendo planes estratégicos, se hace monitoreo, entonces, una vez con toda esa información hay que empezar a tomar ya medidas para prevenir esto y poder volver. Si es un problema causado por la actividad humana, si es un problema que es de forma natural, a lo mejor las aguas están trayendo algún tipo de otro componente que no nos hemos dado cuenta, hay que estudiar y ver ese componente porque es algo que puede ocurrir naturalmente también, ¿ya? Entonces, todo este proceso, recordar que la Tierra es un ente dinámico, entonces nosotros, como ser humano, también vamos a afectar este componente, entonces tenemos que tener cuidado, como yo en mi casa, ¿no es cierto?, porque esta es nuestra casa, tenemos que cuidarla, mantener el orden, ¿no es cierto?, y no ensuciar, y es el cuidado que es la responsabilidad que lo da a nosotros como ser humano. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la Tierra tiene su propio ciclo de vida, así que, ante eso no podemos hacer nada, con la formación del lago, la tira, la vulcánica, entonces nosotros no tenemos cómo evitarlo, que es parte de la vida de la Tierra, ¿ya? Pero sí nosotros podemos tener responsabilidad y cuidar nuestro medio ambiente, claramente, y si en el momento que puede haber el caso que estamos afectando, poder ir atrás y tomar las medidas pertinentes para contravestir ese efecto, ¿ya? Siempre, siempre se puede hacer algo. Interesante esto, ahora, esta situación que presenta por estos días el lago Villarrica, no es exclusivo de este afluente de agua, sino que entiendo, es una situación que también preocupa a nivel mundial, porque hay otros lagos que también tienen esta misma característica, y desde ahí se están haciendo investigaciones para poder atender esta situación, ¿verdad? Sí, justamente nosotros estamos terminando un proyecto con un colega de China, de la universidad de Pekín, y de, no recuerdo, la otra ciudad, bueno, estamos, justamente ellos tienen lagos, ellos estudian el lago mayor que tienen el norte, y ahí tenemos ya un problema mucho mayor, no estamos hablando de Pocorilla y Villarrica, ciudades pequeñas, comparar a las megacidades que tienen en China, y toda la actividad, así que ellos tienen eventos claramente de autoxicación, mucho más grandes, más graves, están haciendo estudios de antibióticos, de pesticidas, de todos los contaminantes que están ahí, y justamente de ahí viene la conexión a nosotros que estamos empezando, o tenemos que tener cuidado, ellos ya también tienen que ser directamente ya aplicar medidas, las medidas van a depender también de los diferentes países, ellos tomen una bebida, no quiere decir que nosotros las comemos acá en Chile, ¿verdad? porque ahí van otros labores que hay que considerar, ¿ya? Pero sí, es un tema mundial, la población sigue aumentando en el mundo, nosotros tenemos que cuidar el planeta Tierra, y esto es lo que tenemos que ser muy importante para todos, no solamente para nosotros, no solamente para veranar, sino para todos los organismos que viven en torno al aire, ¿ya? Todos estamos conectados, como seres vivos, así que tenemos que cuidarlo entre todos. Conversaba con un concejal de Villarrica hace un tiempo y nos explicaba que también lo que es investigación y lo que son las soluciones para esto tienen costos, y ahí donde municipalidades y gobiernos tienen que ponerse de acuerdo a fin de tener efectivamente los presupuestos necesarios para poder enfrentar esta necesidad de cuidado de los lagos y particularmente Villarrica. Sí. Bueno, eso ya va a ser una condición, es un sistema que nosotros en sociología se llama perverso, que es un problema que no depende de un área de investigación, ¿ya? Yo estudio los microorganismos, sino son diferentes áreas que tienen que estar, desde las áreas sociales hasta las áreas más ingenieriles, tienen que hacer. Entonces, son problemas que tenemos que abordar desde diferentes puntos de vista para abordar la solución. Y así invitar al gobierno, como al sector privado y a la academia, a interactuar en mesas para mostrar, compartir la información que estamos teniendo, discutir y tomar las medidas pertinentes. Nosotros tenemos las necesidades, nosotros no tenemos, entonces, si tenemos todas las cartas sobre la mesa, yo voy tomando lo que me sirve y dando autoridad. Yo lo que necesito, no necesariamente la otra actividad o la otra institución la necesito. Entonces, bueno, tener todo eso sobre la mesa y conversar en conjunto, para trabajar en conjunto. Y esa es una pretensión que es importante y la OFRO tiene que también impulsar nosotros, salir un poco de la academia y empezar a relacionarnos con el gobierno. Y el gobierno sea también acerte a la academia y poder discutir con nuestros datos. Eso, al final, nosotros lo que estamos aprendiendo del medio ambiente y lo traspasamos, no es cierto en algún artículo científico, pero también hay que dar un uso local. ¿Ya? Y muy importante. Claramente aquí, desde la mirada del sector privado, no solamente son las intenciones de cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta, sino que hay que tomar decisiones efectivas. Y aquí hay una oportunidad, entonces, de poder mantener y recuperar, si es que se ha afectado el lago Villarrica con una decisión y que significaría encontrar soluciones al problema que se está viviendo año a año. Sí. Lo que yo creo que es importante ahora es estudiar por qué pasan las cosas, si es algo natural o si es algo producido por algún aspecto humano, ya sea ciudad o empresa, o, ¿no es cierto?, no solamente puede ser privada, puede ser en la misma ciudad que lo que vivimos nosotros. ¿Ya? Y tomar de una... No tanto centrarse en buscar si no puede, sino detectar el problema y por qué la causa y buscar la solución. Ahí tenemos que trabajar en conjunto, la solución, centrarlo en eso. Ahí está el objetivo para poder evitar las situaciones que hoy día complican, porque en plena temporada estival, con altas temperaturas, la gente va a tener que mirar el agua nomás, evitar ingresar por el bien de su salud. Sí, pues lo que te comenzaba a decir, si todos planificamos como familia un día bonito en el lago, vamos a bañarnos, vamos a llegar a un lago que no está en condiciones como nosotros los queremos, ¿no es cierto? No estoy diciendo, puede ser, como digo, son parte de la naturaleza y están ahí, abarcan creciendo más, pero si nosotros, nosotros los creemos, ya nosotros tenemos que ver. Si antiguamente no sucedían en el verano tan fortemente, tenemos que tratar de llegar a como era en su entorno natural, el lago. Muy bien, doctor. Solo por curiosidad, el comunicador, ¿cuánto tiempo llega en la Antártida? Nosotros llegamos acá el 10, pero estamos desde el 2, en Punta Arenas, ya me olvidé, para hacer otro estudio justamente de un poco de Ciencia Antártica y estamos hasta finales de mes. Llegaré en Temuco dentro del frío, me pasa el calor del Temuco en este grado. Inmediatamente. Y por estos días, ¿hay noche o no allá? Entiendo que son muy cortos los periodos sin luz. Sí, sí, sí. Bueno, no es como allá, nosotros son como 4 o 8 horas de noche, o de perumbra, pero sí, sí hay. O sea, igual solo cierra la cortina, se siente, pero en el caso, igual se hace, yo despierto temprano porque está a las 5 de la mañana y ya está el sol ahí, así que yo prefiero levantarme para no estar acortado sin poder dormir. ¿Y a qué hora cae el sol definitivamente? ¿A las 2, 3 de la mañana o no? Media noche. Sí, cerca de media noche. Pero no es completamente, no es que quede todo oscuro. Es una penumbra que queda ahí. ¿Y qué trabajo están desarrollando? Ah, bueno, estamos desarrollando con unos colegas de la Universidad de Chile, Universidad de O'Higgins, por supuesto, y los colegas de la UFRO. Estamos estudiando cómo el derrimiento de los hielos, ¿no es cierto? Las bacterias que están en los suelos como el derrimiento que libre esas bacterias y si esos microorganismos se incorporan al mundo descongelado, ¿no es cierto? Están congelados, después se congelan y se empiezan a colonizar por aves, insectos, plantas. Entonces queremos ver qué deja libre, qué está en el suelo congelado y después, si eso permanece en el tiempo o bien se cambia y qué tanto permanece y qué tanto cambia respecto a cuánto ya llegan las plantas, los animales. Mirando desde un punto de vista de comunidades totales de bacterias y con resistencia antibiótica y factores de violencia que no se les interesa a los colegas de la Universidad de Chile. Recién tuvimos el Congreso Futuro para acá y naturalmente nos llama la atención, o sea, no debería llamar la atención, pero por curiosidad la información hoy día es monitoreada completamente desde el continente que tiene más monitores desde el cielo, el interior, debajo de la Antártida, hay toda una preocupación por este continente. Sí, lo que pasa es que el efecto de cambio de diómetro se ve muy amplificado en la Venezuela de la Antártida, por eso es muy sensible, o sea, cualquier cambio el efecto se puede magnificar o amplificar acá en este sector, por eso es bueno, aparte que hay que cuidar el continente, el telado, ¿no es cierto? Igual, leí, interesante, disculpa, salió un poco del tema, leí en un artículo que está el turismo, vemos acá increíble, todos los días, todos los días llega un cruce, se estima que para este verano 2023-2024 van a haber 100.000 turistas que vienen a turistizar a la Antártica, no sé si son la nueva actividad económica, turística, y actualmente con resguardo, pero así, si seguimos aumentando, nos pueden pasar, no sé, es que empezó también a afectar no solamente las pablas, el clima, ¿no es cierto? todos los aves, los animales que son, no están acostumbrados a estar con ellos, ¿ya? Es interesante, uno va a la plaga y como uno no tiene que estar alejado de ellos, ellos no se acercan mucho, no tienen que mirar, no, son muy curiosos los animales, entonces, es bueno mantener la distancia para no interrumpir en su vida. y siempre uno ubicarse en el lado anterior de la costa para evitar que ellos sientan que se les está interrumpiendo su normal paso, entiendo, ¿ah? Sí, me ha pasado que yo estoy en un lugar mostrando y están, o sea, a unos 500 metros y los ven a uno y se van para allá a mirar, así que es complicado porque son muy curiosos, llegan a mirar ahí están. Qué interesante, bueno, una linda experiencia y que naturalmente además demuestra la calidad de nuestros profesores en lo que se está haciendo, particularmente en diversas áreas, pero en ciencias químicas y recursos naturales de la Universidad de la Frontera, Mirko, quiero agradecer la gentileza del tiempo que nos ha dado para poder conectarnos.